Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, prometió una política que dé certidumbre al sector cuero calzado en Guanajuato. Tras reunirse con el sector y autoridades, la funcionaria federal aseguró que ninguna decisión respecto a los aranceles se tomará sin considerar al gremio del calzado y el vestido. Márquez Colín señaló que están trabajando en una propuesta para el sexenio para la protección contra el calzado que ingresa de Asia. Y que una vez que esté lista, se la presentarán al presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente a los empresarios. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. La Comisión de Justicia del Congreso local avaló la iniciativa panista para que el pago de pensión alimenticia sea retroactivo desde el momento de la concepción del menor, pero siempre y cuando exista un reconocimiento judicial de la paternidad. Cristina Márquez Alcalá, diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Justicia, explicó que alguna persona que obtenga la declaración del reconocimiento de paternidad a través de una instancia judicial podrá pedir alimentos retroactivos al momento de la concepción. Durante la mesa de trabajo de la Comisión con magistradas del Poder Judicial y de la Coordinación Estatal Jurídica, se estableció que el monto que pagará el padre de familia por concepto de pensión alimenticia será establecido por un juez. Ayer miércoles por la tarde, Héctor Jasso Altamirano dejó el Cerezo ubicado en la ciudad de San Miguel de Allende después de haber permanecido alrededor de 11 meses preso. Fue absuelto del cargo de homicidio y salió libre. Héctor Jasso fue acusado por la Fiscalía General del Estado por ser el presunto autor intelectual del asesinato del empresario y esposo de la actriz Charis It, Isaías Gómez, quien fue asesinado en la ciudad de San Miguel de Allende el pasado 30 de septiembre de 2018. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Quédate pendiente de todas nuestras notas a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Banía Jaramillo.